El Intendente Germán Alfaro le pidió al Gobernador que dé una respuesta a la población y además solicitó una urgente reunión con participación de todos los estamentos de la sociedad. Ayer no funcionó el Estado. El Estado estuvo totalmente ausente y doblemente ausente por Abigail y por el delincuente. Creo que el Gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación. Creo que este Gobierno tiene que cambiar su impronta. Creo que este Gobierno tiene que cambiar su actitud frente a los hechos que están haciendo. Y el Gobierno tiene que actuar. Si el Gobierno no actúa, es una respuesta también a la gente. Y la gente no quiere esa respuesta. Entonces tiene que actuar. Este es un problema el de la inseguridad. Yo digo, y lo manifesté en una oportunidad hace una semana y media, ya no es un problema del Gobierno. Ha sido excedido. Ha sido excedido. Es un problema en nuestra sociedad donde este Gobierno primero tiene que hacer una autocrítica. Primero tiene que hacer una autocrítica. Y convocar a todos los sectores, a todas las instituciones. Convocar a los legisladores. Convocar al Poder Legislativo, a los partidos políticos. Convocar a la Iglesia. Convocar a la Federación Económica. A la Unión Industrial Argentina. Al Colegio de Profesionales. A todas las instituciones. Pero previamente también tiene que hacer su autocrítica de esta situación. Porque de esta situación vamos a salir todos juntos.